Madridista, suscríbete y deja tu like, apoya el canal de noticias del club más grande del mundo. Nuestro filial se impuso al unionistas con un gol de Álvaro en la primera parte. El Real Madrid Castilla venció al unionistas de Salamanca en la tercera jornada de la primera federación. El filial madridista logró los tres puntos en el Alfredo Di Stefano gracias a un gol de Álvaro en la primera mitad. Nuestro equipo se mantiene invicto como local tras los dos primeros encuentros de liga en su estadio. El próximo sábado, los de Raúl visitarán al San Sebastián de los Reyes. Dos buenas intervenciones de De Luis Antenespral evitaron que el unionista se adelantara en los primeros minutos. Pasado el cuarto de hora, el portero madridista volvió a ser protagonista al rechazar un mano a mano de Chapela. La réplica del filial llegó en el 25 con un remate de cabeza de Javier Villar que despejó Salva. Los de Raúl insistieron y Álvaro hizo el 1-0 diez minutos después. Pablo Ramón metió un pase en profundidad desde su propio campo para el delantero, que condujo el balón hacia el área y se deshizo del guardameta rival para adelantar al Castilla. Un minuto después, el delantero pudo firmar el segundo pero el árbitro señaló un fuera de juego inexistente cuando se disponía a marcar tras regatear al portero. Más ocasiones del Castilla nada más arrancar la segunda mitad, el unionista es casi empata tras un remate de De Miguel que pegó en el larguero. La réplica de los de Raúl fue inmediata y Arribas. Con una brillante acción individual, no consiguió por poco batir a Salva 51. Siete minutos después, Nespral lo probó con un lanzamiento de falta que se fue arriba. Con el paso de los minutos, el empuje madridista era mayor. Dottor y Arribas pudieron sentenciar pero no acertaron ante Salva. Más clara fue la ocasión de Peter, que estuvo a punto de marcar con un potente golpeo desde fuera del área. En el tiempo añadido, Álvaro Martín hizo el segundo pero el tanto no subió al marcador por fuera de juego. Ficha técnica, uno Castilla, De Luis, Tobias, Rafa Marín, Pablo Ramón, Dottor, Arribas, Peter, Teo, 82, Javier Villar, Edgar, 66, Marvel, Iker Bravo, Álvaro Martín, 58 y Álvaro. Cero unionistas, Salva, David, Juanpa, 77, John Rojo, Mario Gómez, Oscar, Tropi, 62, Nespral, De La Nava, Maui, 56, Leal, Chapela, Beneid, Isaac, 77 y De Miguel. Gol es 1 a 0, Min. 35, Álvaro.